La Energía Mujeres que traicionan a los hombres, mujeres que venden su amor Usan su belleza pa' atraparnos, nos hacen creer en su amor Un día se enamorarán y así les van a pagar Y entonces van a saber cómo se sufre el querer Te enamorarás, te traicionarán y vas a sufrir y vas a llorar Y vas a pagar todo ese dolor que tú me causaste, mujer te llorará Te enamorarás, te traicionarán y vas a sufrir y vas a llorar Y vas a pagar todo ese dolor Y enfrenta a mí, te saluda la energía de la música Mujeres que traicionan a los hombres Mujeres que venden su amor, usan su belleza pa' atraparnos Nos hacen creer en su amor Un día se enamorarán y así les van a pagar Y entonces van a saber cómo se sufre el querer Te enamorarás, te traicionarán y vas a sufrir y vas a llorar Y vas a pagar todo ese dolor que tú me causaste, mujer te llorará Te enamorarás, te traicionarán y vas a sufrir y vas a llorar Y vas a pagar todo ese dolor que tú me causaste, mujer te llorará Y vas a pagar todo ese dolor que tú me causaste, mujer te llorará Y vas a pagar todo ese dolor que tú me causaste, mujer te llorará Y vas a pagar todo ese dolor que tú me causaste, mujer te llorará Y vas a pagar todo ese dolor que tú me causaste, mujer te llorará Y vas a pagar todo ese dolor que tú me causaste, mujer te llorará Y vas a pagar todo ese dolor que tú me causaste, mujer te llorará Gracias por ver el video.